¿Qué es el 75% de los embarazos en adolescentes? Entre 9.300 y 9.500 embarazos por año en mujeres menores de 20 años. El embarazo en adolescente desde la perspectiva de salud es un gran riesgo, no es de edad ideal ni orgánica ni psicológicamente para procrear. Y por eso, por instrucciones del gobernador, hemos venido a trabajar con este tema. En el 2010, se abrió un trabajo de investigación que nos permitió identificar los factores de riesgo y los factores de protección. Y el personal experto de la Secretaría de Dependencias ha trabajado en los últimos meses en el diseño del modelo Nuevo León, que es un programa que pretende prevenir el embarazo de este grupo de edad. Y para ello, se elaboró una cédula de estratificación de riesgo que nos permite identificar a aquellas jóvenes que se encuentran en este grupo de mayor alto riesgo para embarazos, lo que nos va a permitir focalizar los diferentes programas. El Estado tiene 59 programas dirigidos a adolescentes en estas nueve independencias de hoy tipo de edad. Y ahora esto va a permitir integrarnos, alinearnos y lo más importante, focalizarnos a esos grupos de alto riesgo.